This clip is a free sample. You can watch the full video at youtube.com slash BusyBeaversTV. Rooms in the Home Las habitaciones de la casa Habitación Habitación Baño Baño Sala Sala ¿Qué es esto? Esto es una habitación. ¿Qué es esto? Esto es un baño. ¿Qué es esto? Esto es una sala. ¿Qué es esto? 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 Gracias por ver el video.